Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Hoy sábado primero de junio empieza el mes. Está un poco, estamos iniciando el mes pero a la vez cerrándolo, así es que pues bueno, tenemos mucha actividad, muchas cosas que hacer, muchas cosas que pensar, muchas cosas que planear y sobre todo pues muchas cosas que estamos terminando en este cierre de mes que está pues muy padre, como todos los cierres de mes que me encantan. Y pues en un inicio de un nuevo mes y como siempre lo digo, lo padre de esto es que cada mes, cada día, cada momento puede ser tu primer momento. Así es que vamos a empezar este entrenamiento semanal. Si todavía la gente de tu equipo no se ha metido al entrenamiento, mándales un mensaje que no se lo pierdan porque de verdad lo que van a escuchar hoy de los invitados especiales que tenemos, de verdad es que les va a encantar, va a ser algo que les va a inspirar muchísimo y sobre todo llenar de motivación. Así es que vamos a iniciar con lo que a lo mejor muchas personas al principio piensan de que, ay bueno, es que cada vez repiten lo mismo al principio, pero la verdad cuando te das cuenta que entre más lo escuches, más se te queda, más se te graba, más estás totalmente enfocado en eso que te están diciendo todo el tiempo aunque creas que es repetitivo, de verdad, de verdad, un día vas a comprender que ya después lo haces pues ahora sí que solito, ¿no? Sin que lo tengas que estar escuchando y que te lo estén diciendo. Así es que vamos a lanzar este mes, mes de junio, un mes que va a ser súper importante porque tenemos eventos muy, muy padres este mes, ya más adelante se los iré platicando, pero vamos a lanzar el mes de la manera que ya sabemos, las personas nuevas sabemos y quiero expresarles el enfoque importante que tenemos que tener en tener siempre claro los tres pasos del GST, el Challenge Hour y el paso número tres de hacer las Challenge Hour y siempre es muy importante estar en fase, la vez pasada que les decía las fases, estar en fase de construcción, siempre eso es estar en fase uno donde siempre vas a estar trayendo gente nueva al equipo porque es muy importante, sabemos que la gente nueva pues la verdad es que nos mantienen en la actividad total siempre. Calificar al By Prime, al 3 Pro gratis, ejecutar entrenamiento inicial, sabemos que eso es muy importante con cada persona que entres, si tú eres nuevo y acabas de entrar y no has recibido ese entrenamiento inicial pues comunícate con la persona que te inscribió y haz el GST. Challenge Parties, si no tienes ahorita agendado una Challenge Party, de verdad hay que agendarla porque es la clave del éxito, la Challenge Hour, hay que hacer Challenge Hour, definitivamente ya nos dimos cuenta que es muy importante juntarnos con el equipo y hacer esas Challenge Shower para que, pues ahora sí que a veces estás en tu casa y no quieres o no tienes la motivación suficiente para hacer esas llamadas, pues las Challenge Shower son súper importantes. Sí, asistir a los eventos, promover, invitar, pues ya sabemos todos los eventos que tenemos, siempre estar presentes y aprovecharlos sobre todo para invitar a personas. En el lanzamiento del mes, pues siempre tenemos claros que tenemos que estar obviamente con nuestros tres clientes y ser by Prime, las personas nuevas que acaban de entrar, si no conocen lo del by Prime, al ratito se los voy a explicar también lo del by Prime. Llegar a Resistar siempre tiene que ser tu meta, aunque ya lo hayas logrado, siempre tenemos que pensar de que vamos a llegar a esa primera posición y esa primera posición nos va a llevar siempre a la siguiente. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos a las personas siempre a esa primera posición, de verdad es que todos, absolutamente todos, se jala para arriba y empiezan a subir los rangos también. Entonces cada persona que entra y llevarla a ese Resistar. Forzada del calendario es, como les decía, siempre hay que agendar las Challenge Party. Si las personas de tu equipo todavía no te dicen cuándo va a ser tu Challenge Party, pues hay que hablarle y hay que decirle cuándo hacemos tu Challenge Party. Que tu equipo tenga siempre la compra mensual, eso es muy importante porque hay gente que luego hasta el final de mes se da cuenta o ya al final anda pensando de que, ay, es que no estoy activa y no tengo mi compra. Así es que si de eso no nos tenemos que estar preocupando si ya lo tenemos en una compra mensual. O sea, que ya esté programado y así ya no te tienes que estar preocupando si estás activa o no. Y el enfoque, pues siempre tener presente que hay que hacer lo posible por llegar al siguiente rango. Siempre enfocados, pues en estar creciendo y en estar en construcción. Forzar tu agenda, pues tenemos que tener un plan de acción. Ya sabemos que sin acción, pues no va a haber un resultado. Así es que lo primero que tenemos que hacer y que siempre Ibrahim nos ha enseñado, como él que lleva, dice, ocho años haciendo el entrenamiento inicial todos los lunes o los sábados, domingos que estén en sus casas, hay que ver el video de Mili. Y es un video que, aunque lo veas una y otra vez, siempre te va a surgir una idea nueva, una meta nueva. Así es que siempre estar haciendo el entrenamiento inicial, nosotros y las personas nuevas que entran. Organizar las fechas con tu equipo, pues como les digo, si la gente de tu equipo no está organizando Challenge Party, pues hay que hablarles y decir, oye, ¿cuándo es tu siguiente Challenge Party? Ser anfitrión también nosotros de una Challenge Party personal para que, aparte de que nuestro equipo tenga Challenge Party, nosotros también tener un crecimiento en cuestión personal. Agendar los cierres, esto de verdad, siempre se lo decimos, pero es muy importante que lo tengamos siempre presente, que de verdad los cierres hacen mucho, mucho, mucho de la magia del Challenge Party, porque si no tienes agendado tu cierre, y si no tienes un cierre, pues a lo mejor, no digo que no te va a funcionar, hay veces que funciona, pero va a darte la credibilidad y sobre todo las historias de las personas que te van a dar el cierre, pues es muy importante para todas esas personas que tienes ahí en tu sala, en esa Challenge Party, que escuchen una historia de éxito, una historia del Challenge, todo eso es muy, muy importante. Así es que cuando agendes tu Challenge Party, di, quiero mi cierre y quién va a ser la persona que me cierre, ¿verdad? Así es que siempre programar ese cierre. Y, pues bueno, comprometernos siempre al éxito de tres promotores. Sabemos que todo esto se construye en tres, más ratito vamos a estar hablando de eso, de cómo construir estratégicamente. Así es que, pues bueno, tener siempre el compromiso de mínimo, mínimo, ayudar a tres promotores a lograr su meta. Organizar una fiesta, pues bueno, las personas nuevas que estén aquí, las fiestas se hacen divertidas, se hacen relajadas. Al principio, pues a lo mejor sientes como que todo está así, aquí llegan las personas y está todo como muy serio, pero la verdad es que si lo hacemos relajado, Ibrahim nos ha enseñado que, bueno, que pongamos música, que se sienta un ambiente donde las personas se estén conociendo, que no piensan o se sientan como que van a ir y les vas a estar vendiendo algo, sino al contrario, que sea algo, una fiesta, literalmente. Por eso se llama una Challenge Party, es una fiesta. Entonces, pues obviamente es que los primeros 15 minutos van a ser de música, de estar platicando, de estar interactuando entre unos y otros, que todos sientan relajados, de hacer la malteada, de estar preparando la malteada, que la gente vea que preparan la malteada y estar involucrados en eso también y que se diviertan. O sea, lo principal de las Challenge Party yo creo que es la diversión y sobre todo también los testimonios que puedan darse ahí también y sobre todo pues tener ese cierre. Lo padre de esto es que tenemos los videos, así es que ya no hay excusas para las personas que digan, yo no sé dar una presentación, yo no puedo ni me gusta hablar en público, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, ya todo está tan fácil como ponerle play a dos videos, uno que te dan la explicación del Challenge y la otra el negocio. Así es que la Challenge Party es algo sencillo, es algo fácil, debe durar máximo 45 minutos, 35 minutos. Así es que pues bueno, la hacemos divertida y los videos sabemos que están en el overview.by.com. Ahí están los dos videos para que pues siempre los tengan presentes ahí en su Challenge Party. Construir semanalmente. Bueno, sabemos que la semana de nosotros de producción empieza los viernes y termina los jueves, así es que si tú quieres que los martes tu cheque de la semana pues venga bastante bien, pues tenemos que tener actividad en esos días, ¿no? De viernes a jueves, para que obviamente en ese martes pues ya puedas recibir cualquier cosa que hayas hecho durante esa semana, vas a recibir el martes. Entonces, ser anfitrión de una Challenge Party pues es básico, como le decía, realmente hemos entendido que la Challenge Party es la clave totalmente del éxito de este negocio. Calificar para todos los bonos, pues sabemos que todo, que tenemos los bonos de estructura, donde todo se rige construyendo de tres, ¿no? O sea, tener un director en cada pata, o sea, tres directores, uno en cada pata, de acuerdo en el nivel que estés, a partir de director de área, pues esto es muy importante que tengamos presente y que al final de nuestro mes siempre tengamos tres directores, uno en cada patita, ¿ok? Entonces, para que, pues bueno, califiquemos a todos esos bonos semanales, para que el martes, pues ya sabemos que vamos a tener ahí en nuestro pay-lution lo que hicimos durante la semana. La Challenge Hour, pues bueno, como les dije, de verdad, esto a lo mejor nos tardamos en comprenderlo, porque, pues es una parte que, la verdad, yo al principio como me la saltaba del GST, como no entendía, o sea, no entendía al principio como, aquí es una Challenge Hour, o sea, a lo mejor, ¿qué sentido tiene? Pues yo los invito desde mi casa y es muchísimo más fácil o así, pero, pues este tiempo y también, pues las recomendaciones de Ibrahim y de estar diciendo que sigamos el sistema y todo, pues te das cuenta que el sistema se hizo por algo, que el sistema está aprobado y que el sistema realmente funciona y que este es un paso, el paso número dos, que es muy importante que lo sigamos también. Así es que, pues estamos implementándolo en León. Vivian está haciendo un trabajo súper increíble porque allá hacen las Challenge Hours y les ha funcionado súper bien. Ellos la hacen los viernes. En Culiacán también Ley las está implementando y también, pues han tenido muy buen resultado. En Hermosillo y todo, o sea, la gente que ha hecho Challenge Hour, pues saben que es algo muy padre y que te da, pues la seguridad de que lo estás haciendo bien y, pues aparte, qué divertido, ¿no? Porque estamos ahí, ahí todos. El GST, pues como ya les dije, es bien importante que lo hagamos, si se puede, semanalmente, semanalmente, porque las metas obviamente van cambiando, aunque tenemos la meta y nuestro objetivo principal y nuestro por qué entramos, pues ese por qué se va como formando a lo largo del tiempo y a lo largo que vamos pasando por VIP, nos damos cuenta de todo lo que podemos lograr y a lo mejor se va cambiando un poquito, pero es importante que lo tengamos presente para tener siempre en mente y presentes nuestras metas. El paso número dos que es socializar. De verdad, esto es bien importante porque te hace que las personas allá afuera sepan que estás tú en esto y de verdad que a mí me ha tocado que gente que hace mucho no veía, me dice, oye, le pasé tu teléfono a tal porque me preguntó de Bye y yo le dije que, pues, que tú eras promotora de ahí. Entonces yo de que, ay, guau, o sea, como que, pero ¿cómo pasó eso? ¿Cómo supo esa persona que no veo hace años que estoy en Bye? Pues obviamente por las redes sociales, porque publico todos los días que me tomo mi malteada, o sea, no estoy todo el tiempo intensiando de que, bueno, aquí está mi link y cómprame, cómprame, cómprame. No, o sea, únicamente es hacerte presente y hacerte cosas que estás en Bye, ¿no? Entonces así es como este paso dos. Entonces hacer tu lista, pues bueno, sabemos que también tener una lista lo más amplia posible, pues obviamente nos va a traer a esas personas de encontrar, sobre todo a esas personas indicadas y las personas claves que nos van a llevar siempre, pues, al siguiente nivel con gente nueva. El GIP, herramienta, invita y presenta. Tenemos herramientas que ya sabemos los videos. Nuestra página web es la página, pues, es realmente lo que tenemos que mandar a cada persona cuando invitamos a alguna parte o cuando le queremos mostrar la información. Esa página tuya, el link que tienes es realmente lo que contiene toda la información. O sea, prácticamente no tendrías que mandarle nada más. Invitar, pues, lo mejor, tener también a alguien en esa llamada, cerrándote esa llamada, cualquier pregunta que te hagan, pon a otra persona que te conteste y, pues, el presentar. Entonces eso está muy fácil porque ya tenemos los videos que nos hacen muy sencillo esa parte. El Challenge Party, siempre, siempre, siempre tener actividad, pues, va a ser lo que nos lleve ahora sí que a llegar a ese siguiente nivel. Registrarte al próximo evento. Si no estás registrado en los próximos eventos, te invito a que te registres porque, pues, son lo que le van a dar también tu motivación y vas ahí y realmente te llenas, pues, de toda la pasión por lo que estamos haciendo. Así es que es muy importante. Y, pues, bueno, todo esto está en el gst.by.com. Ahí, Millie, la verdad es que es un muy buen video de 27 segundos, digo, 27 minutos. Y, pues, ella ahí realmente lo explica de una manera muy padre, muy sencilla, muy duplicable y muy entendible. Así es que, pues, bueno. Ya lo vimos, el forzar la agenda. Los eventos, los siguientes eventos. ¿Por qué son importantes los eventos? Y, pues, como ahorita les estaba diciendo, pues, te dan ahora sí que la creencia para empezar que estás, como siempre lo digo, en el lugar correcto, con la compañía correcta, en el momento correcto. Y, aparte, pues, hace congresa también de lo que tú estás sintiendo, lo que estás promoviendo, pues, lo estás viendo, lo estás viviendo. Y, de verdad, es que es algo increíble lo que se siente ahí. Aprendes, porque aprendes también del éxito tuyo, del éxito de las demás personas. Realmente escuchar a todos los que hablan ahí, tanto Blake como Nick, como Tony, Ibrahim, Millie. O sea, es de verdad algo increíble. Como a veces dice Millie, es oro molido. O sea, todo lo que dicen, de verdad. No tan solo para cuestión de Vice, sino en cuestión personal en tu vida y todo. De verdad que aprendes de una manera increíble. Y, pues, bueno, ver que las personas llegan a sus rangos, llegan a sus metas y tienen éxito, pues, te da también la motivación de saber que tú también lo puedes lograr. Y, pues, obviamente porque duplicas, porque al estar tú ahí y promover el evento y tú estar ahí, pues, tu equipo va a ver que como tú estás ahí y tú siempre vas a todos los eventos, pues, lo que va a pasar es de que ellos van a querer también estar ahí porque es algo que vas a duplicar. Sabemos que aquí todo se duplica. Así es que lo que tú hagas, como tú te expreses, lo que tú sientas y todo, pues, se va a duplicar también con las personas de tu equipo. Así es que tenemos este evento súper padre, que es un lanzamiento de la Ciudad de México. Sabemos que la Ciudad de México, pues, es ahora sí que grandisísima. Así es que estamos lanzándola con, ahora sí que todo, porque está tanto Nick como Blake, Tony, Milly, Ibrahim. O sea, de verdad, si tú conoces y todos los que conocemos personas en la Ciudad de México, hay que tener a todos nuestros invitados ahí, porque ahora sí que están completamente todos. O sea, ese Challenge Party, Challenge Group, va a estar totalmente increíble y no lo podemos perder. Las personas que puedan ir, qué padre que estemos todos ahí. Si no puedes ir, pero tú tienes muchos invitados allá, invítalos y de verdad, hazles sentir, pues, la importancia de estar ahí, la, pues, ahora sí que va a ser el momento indicado para abrir este mercado de la Ciudad de México. Así es que, pues, vamos a buscar de ahí las personas claves que van a llevar este movimiento en grande. Tenemos también, pues, este entrenamiento también de Aprender a Soñar en Grande. en la Ciudad de México también un día antes del evento de allá de México. Así es que si tú estás corriendo ahorita para llegar al director regional y a las personas que son director regional, de verdad, no nos podemos perder este evento porque lo que van a dar aquí, el entrenamiento que van a dar aquí, de verdad que nos va a llevar a todas esas personas a embajador y más allá, ¿no? Porque va a ser realmente que te den todas las estrategias, toda la visión y todo de lo que viene y sobre todo lo que puedes lograr y cómo lograr. Las personas que ganaron esta promoción, pues, muchas felicidades. Ustedes ya saben quiénes son, pero, pues, tuvimos esta promoción que estuvo increíble, que estuvo muy padre y, pues, todas esas personas que lo aprovecharon y que lo lograron, pues, muchas felicidades. Tenemos el evento de Guadalajara también. Guadalajara, pues, como Ibrahim siempre lo expresa, Nica, ahorita que lo vi en Cancún, también decía Guadalajara ahora sí que es el parque de aguas de todo porque ya empieza una fase diferente aquí donde ya empiezan a entrar muchísimas personas que están haciendo que las cosas sucedan, que van a hacer que las cosas sucedan y sobre todo, pues, ya en Guadalajara, pues, se va a empezar a crear, pues, ese movimiento también que estamos creando. Así que si tú no estás inscrito en Guadalajara, si ya acabas de entrar, a lo mejor no entiendes muy bien todavía esto de los eventos, pero de verdad, no lo pienses, no lo dudes, inscríbete, inscríbete ahorita también que está con este descuento que cuesta $1,200 pesos. Así es que es el momento ahorita de inscribirnos, es el momento de saber que, pues, estar ahí nos va a dar de verdad como que el empuje para todo lo que viene y todo lo que vamos a lograr. Así es que Buy Prime, tenemos ahorita, nos hemos dado cuenta, o sobre todo yo, me di cuenta de la importancia de lo que eran los clientes y, pues, ahorita la verdad es que esto ha generado un interés muy padre y muy especial en todos porque mucha gente está pidiendo envío gratis. Así es que ya por fin hubo envío gratis haciendo el Buy Prime, sabemos que la manera de lograr nosotros hacer Buy Prime y que nuestros clientes sean Buy Prime, tener una compra de $2,400 pesos o más mensualmente, ¿verdad? O sea, sí es la manera de tener ahora nuestro producto gratis, tener a tres pedidos activos con Buy Prime, teniendo $2,400 pesos cada uno y estando con la entrega mensual. Y, pues, ya con esos tres inscritos vamos a tener nuestro producto gratis. Sabemos que tenemos el envío gratis, nos dan el producto gratis también y las recompensas también que hay, pues, es algo que llama muchísimo la atención también a todos los clientes porque, pues, en el primer mes nos dan ese vasito que todo mundo queremos y nuestro brazalete también en ese pedido primero mensual. En el segundo, las muestras de producto que eso ya les he dicho también que está muy padre porque te abre la oportunidad de que las personas, pues, tengas esa conversación de qué tal, te gustó y, pues, que obviamente ellos se den cuenta de lo rico que están todos los demás productos y también lo puedan pedir en el siguiente mes. Y, pues, el photobook que en lo personal a mí me encanta esto porque me encantan las fotos y me encantaría tener muchos libritos cada tres meses de cómo estoy viviendo mi vida haciendo el challenge de 90 días, ¿ok? O sea, ¿cómo funciona? Pues, hay que publicar en Instagram con el hashtag bylife para recibir cada tres meses podemos recibir este librito con un total de 60 fotos es lo máximo que pueden estar en el librito y, pues, bueno, esto es cada tres meses que lo podemos recibir. Así es que, pues, bueno, está muy fácil y muy sencillo y, sobre todo, pues, muy padre porque imagínate que hay alguien a tu casa y te diga, ay, ¿cómo te he ido en el challenge? Y tú digas, ay, mira, en mi primer challenge, pues, aquí está y tengo mi librito con todo lo que hice en esos tres meses de challenge. Tenemos el video de Blake en byprime.by.com cuando alguien te pregunte ay, ¿cómo puedo obtener mi producto gratis? Pues, dile, ay, mira, aquí está. Te lo voy a mandar y mandan este link que es el byprime.by.com y aquí Blake que mejor que él que les explique completamente todos los pasos cómo funciona y quién puede participar y todo eso. Así es que, pues, bueno, todos hacer byprime. si tú todavía no eres byprime, pues, te invito a que tengas esa compra mensual de 2,400 pesos. Ahorita, pues, yo estaba pensando en algún tema que, pues, me gustaría expresar o algo que me gustaría comunicar y, pues, yo me acuerdo de cuando fui a Los Ángeles Sini nos platicó en una comida que tuvimos con él pues de la importancia de construir estratégicamente. O sea, que literalmente todo este sistema que tienen, todo esto de los bonos y todo esto no es por nada. O sea, no es por decir nada más ay, sí, que hagan eso y que la gente gane, ¿no? O sea, en realidad hay una estrategia atrás de todo esto y la estrategia es, pues, como siempre lo sabemos que es construir siempre en tres. O sea, eso es, y Nick nos los hizo ver ahí de la importancia de siempre construir en tres. O sea, en tres organizaciones en, perdón, creo que me fui. Perdón. Este, construir siempre en tres. Así es que, pues, entre más profundidad y estabilidad tenga tu negocio, pues, obviamente va a ser un negocio muchísimo más duradero. ¿Por qué? Porque, eh, si construimos en nuestras tres patitas, siempre teniendo nuestro bono de estructura, siempre teniendo tres directores, en cada uno de ellos, pues, bueno, realmente va a ser un negocio muy, muy, muy estable y, pues, como, como nos lo enseñan y realmente el sistema que se debe de seguir. La última persona es siempre responsabilidad de todos los de arriba. A veces, eh, queremos de que, bueno, a lo mejor ya, de que podemos, si tenemos un equipo grande de que soltar y que las personas se dan cargo de las personas nuevas que van entrando y no, o sea, realmente la última persona de responsabilidad de todas las personas que están arriba, todos podemos ayudar, todos siempre es, obviamente, trabajar en equipo y eso es algo de lo que voy a mencionar en lo siguiente. Tener, ahora sí que, entre más rangos tengas en tu negocio y en las últimas personas que entran es un negocio muchísimo más estable. ¿Por qué? Porque sabemos que, como siempre lo decimos, llegar a esa primera posición, que es la de, la de estrella, Registar, pues, si cada persona que entra en tu equipo logra esto, pues, va a ser un negocio muy estable y todas las personas, tanto esa persona como las que están arriba, van a alcanzar su siguiente rango. ¿Por qué? Porque así es, es como decía, decía Blake, o sea, es la ley de las probabilidades, haces lo que tienes que hacer y vas a lograr el resultado que quieres, ¿no? Entonces, siempre ir a la raíz, o sea, realmente el fruto, y eso nos hizo ver mucho Nick, que el fruto de todo viene de la raíz, o sea, es como, obviamente, de, de esa lista, de esas, de esas personas que tienes en tu lista, van a venir las personas correctas. Entonces, al tú estar ayudando a esas personas nuevas que van entrando y a todas esas personas, sobre todo, llevarlas a Race to Start, de verdad, es que por eso esta frase tan especial que se me hizo, que dijo Nick, de que vea la raíz para encontrar el fruto, o sea, que quiere decir que todas las personas que entren, lleguen a esta primera posición, es la clave de todo, es lo único que tienes que hacer. El 3x gratis estrella, es ahora sí que la base de todo esto, y el coche viene a consecuencia de que todas las personas tengan sus 3x gratis y su, ahora sí que, rango de estrella, ¿no? Entonces, haciendo la lista y encontrando a las personas correctas, pues eso se va a dar fácil. Lo que les decía ahorita, nunca trabajes solo, o sea, siempre estar unidos, ¿por qué? Porque nos explicaba también Nick, pues que era un ahorrar tiempo, o sea, realmente, a veces, a lo mejor las personas piensan de que, ay no, o sea, no te metas con mi equipo y yo puedo hacerlo sola y yo puedo a lo mejor hacer este, esto y, pero es muy importante que te des cuenta que, que todos los que estamos, ahora sí que en la organización estamos para ayudar, entonces, como, entre más uses a las personas que están arriba de ti, entre más uses también a todas las personas, pues vas a ahorrar tiempo y vas a maximizar, sobre todo, el tiempo, ¿por qué? Porque no nada más vas a trabajar tú, no nada más vas a estar tú enfocado, sino vas a tener también a todos los que están arriba de ti enfocados en también los cierres de las personas, en tus cierres, en ayudarte, en correr gente, entonces, no creer siempre que, bueno, yo lo puedo hacer sola, es mi organización y que nadie se meta, no, es, entre más me ayudan, más voy a crecer yo, entre más lo hacemos juntos, más voy a crecer yo y no nada más yo, sino la importancia de, obviamente, las personas que están abajo, entonces, no todo el trabajo que creas tú que es para ti de que, bueno, yo tengo que hacer todo sola, no, hacerlo en equipo, de verdad, de verdad, es algo que te va a hacer que maximices totalmente tu tiempo, porque te va a dar, obviamente, pues, muchísimo más tiempo para tú también hacer tus cosas, como traer más gente nueva, como, como hacer challenge parties, entonces, siempre, 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 hay que trabajar en equipo, y esto que me pareció una frase muy importante que, que vi también allá con Nick y Blake, que, que te decían, que nos decían de que, cuando entras, la verdad es que las personas que entran y entran por ganar dinero rápido, es muy fácil que, que a lo mejor se desilusionen si no cumplen sus metas en los primeros meses, entonces, no te preocupes por el dinero, porque si construyes un equipo fuerte y sólido, la verdad es que las recompensas van a llegar solitas, o sea, no tienes que estarte preocupando de que cuánto voy a recibir, cuánto voy a ganar, de verdad, mucha gente a lo mejor no lo cree, pero de verdad, yo nunca, jamás me pregunté, cuánto voy a recibir este martes si hago esto, o cuánto voy a ganar si hago esto, o cuánto me voy a ganar si tengo mi tesoro gratis, o cuánto voy a ganar si meto a mis tres promotores, los primeros, no, o sea, yo únicamente lo que hice es, tengo que hacer esto, lo hago, o sea, y el dinero llegó solito, o sea, no, yo no me tuve que estar preocupando de qué porcentaje iba a ganar, o de que si ahora iba a ganar tanto por ciento porque metía a tantas personas, o cuánto me iba a ganar ahora por EPS que metía, de verdad, nunca, 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 jamás me lo cuestioné, ni me lo cuestionaré jamás, porque siento que es pérdida de tiempo y pérdida de enfoque, porque obviamente a todos nos gusta recibir el dinero y es algo muy padre, obviamente, pero si te enfocas principalmente construir un equipo fuerte y sólido y hacer el sistema bien clarito, pues ahora sí que toda esa recompensa de verdad va a llegar, y como nos decían, pues, con actividad, con esfuerzo, con siguiendo el sistema y dejándote de a lo mejor preocupar por cosas que no tienen sentido en ese momento y que a lo mejor tienes tantas cosas preocupándote de que si vas a recibir tu producto gratis, que si el porciento de no sé qué, que si estás pensando en mil y un cosas que te detienen a estar construyendo y estar en fase de construcción en lugar de estar pensando en el enfoque de mejor hago esto y esa recompensa va a venir solita. Así es que, pues bueno, ese era un tema que de verdad me gustaba dar y ahorita yo quiero pues darle la bienvenida pero no sin antes platicarles. cuando yo conocí a Leigh que realmente no sé si todos sepan la historia pero ella ni siquiera la hacía en mi mundo ni en mi vida o sea, la conocí gracias a Nadia que fue una persona que literalmente por una publicación que yo hice en Facebook llegó a mí y así trajo a Leigh y cuando yo la conocí pues realmente me apareció una chava súper apasionada y que le encantaba lo que estábamos haciendo y todo y me impactó mucho y me sigue impactando y siempre se lo voy a decir que es alguien que nunca se ha dado por vencida que siempre desde el primer momento aún llorando y aún enojada porque nadie le decía que sí siempre siguió y es alguien que de verdad para mí es digna de que nos platique toda su historia y de que ahorita veamos sobre todo lo que ha sido para ella estos meses en que llegó a directora ejecutiva porque es un ejemplo para mí sobre todo de pues de perseverancia o sea ahorita en este en este tiempo la verdad es que siempre vemos personas y cuando yo pensé en qué tema podía dar ley o sea en qué podía ayudarme en este entrenamiento yo dije yo creo que lo que podría expresar ley en el sentido de lo que ella ha vivido yo creo que es lo lo más motivante y sobre todo lo más inspiracional para las personas que la puedan escuchar así es que yo bueno junto con con Ibrahim le dije yo quiero saber exactamente cómo fue esos meses en que ley empezó porque al principio o más bien ya después que pasa el tiempo como que se te olvida a lo mejor el inicio o sea cómo fue o sea yo sabía que había sido un inicio difícil pero cuando cuando Ibrahim y yo nos pusimos a ver mes con mes lo que había pasado nos quedamos impresionados y de verdad ahora la admiramos muchísimo más porque te das cuenta del nivel de compromiso y pasión que tiene ella y me encantó me encantó me encantó esto que les voy a presentar ahorita esta es la gráfica de Lee yo le dije Ibrahim quiero quiero enseñar o sea y expresar a a todos y que Lee les exprese cómo Lee la verdad es que fue ahora sí que de cero a a ejecutiva en pues desde abril hasta noviembre ok o sea al principio o la verdad es que ya como que no nos acordábamos que habían sido tantos meses a veces Lee en las en los eventos decían no sí fue un mes y y ahorita que veo de que oye fueron como cuatro meses en que ni una sola persona o dos personas le dijeron que sí era su cuñada y su mejor amiga o sea literal este y y te das cuenta de que oye realmente ella es alguien que siempre siguió el sistema entonces aquí vemos que en abril cuando ella ay Dios este ya perdón es que me estaba entrando mi mamá en abril y cuando ella empezó en su primer mes tuvo un mes con un volumen de mil noventa y ocho puntos y solo tenía dos promotores ok ella no logró ser resistar en su primer mes o sea no no lo pudo lograr y algo que a mí yo quería dar esto es porque muchas personas dicen no no lo logré es que no soy buena para esto y entonces dejan de hacerlo y yo la verdad quería dar esta gráfica porque por ejemplo en abril ella tuvo solo dos promotores no llegó a su meta de ser resistar en mayo tuvo solo 575 puntos y tenía tres promotores en junio ella solo tuvo 240 puntos y tenía tres promotores y tenía tres promotores en julio llegó a director teniendo 225 2252 puntos y tenía cinco promotores ok en agosto llegó a director de área y se hizo resistar teniendo 8600 puntos teniendo 14 promotores en septiembre llegó a director nacional teniendo 31 mil puntos y teniendo 44 promotores en octubre teniendo 30 mil puntos con 75 promotores seguía siendo nacional y en noviembre ella llegó a directora ejecutiva teniendo 50 mil puntos y teniendo 94 promotores de verdad yo cuando vi esto dije wow o sea si me acordaba que al principio leí y Ibrahim y yo estábamos de que de verdad que pasa con ella porque nadie le dice que sí si de verdad sigue el sistema ella ha sido una persona que fielmente de verdad ha seguido el sistema ha sido super increíblemente todo lo que ella ha hecho de nunca rendirse entonces de verdad esta gráfica a mí me inspiró muchísimo espero que ustedes también de decir si tú estás en un mercado en donde crees que no te está funcionando en donde crees que ya has hecho lo suficiente y a lo mejor crees que esto no va a funcionar porque no te han dicho a nadie que sí y te han pasado dos o tres meses y no llegas ni tan siquiera a director o sea de verdad con perseverancia se puede lograr así es que lee yo quiero darte la bienvenida ahorita yo quiero hacerte unas unas preguntitas unas tres preguntas y que tú me contestes con tu corazón que me contestes con tu pasión y que me contestes obviamente con tu inspiración de de este para que obviamente a todas esas personas que ahorita creen que a lo mejor no lo están haciendo bien o que están empezando y que a lo mejor pues escuchan a lo mejor historias no sé como como la mía que a lo mejor en mi primer día llegué a y en 12 días al coche y la verdad pero que también existe la otra parte de personas que a lo mejor no se les da tan rápido pero que como quiera lo logran en base a un estar constantemente en actividad entonces ley ¿estás por ahí? sí muchísimas gracias Olga ¿me escuchan? hola 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 si te escuchamos ley si te escuchamos ¿no? sí sí ok gracias Ibrahim sigue hablando ok ok muchísimas gracias este sí a mí también me impactó esta gráfica de verdad que ley ¿me escuchas? sí Olga sí te escucho hola hola ley ¿estás por ahí? sí ¿me escuchan? sí ya escuchamos a ley sí ley sí ley sigue hablando no escucho sí ya se escucha adelante ley muy impactante sí he sabido que me ha costado mucho y que me ha encantado esto que sigo el sistema efectivamente yo creo que eso es lo mejor y me ha dado resultados tal vez no como siempre he querido porque sobre todo al principio pues sí lloraba me frustraba y esto y lo otro pero en realidad pues algo que es una pasión que siento por lo que estoy haciendo me siento realizada siento que esto va para largo y en realidad pues estoy encantada a ver ok ley madre dime ok dinos por qué entraste a BAE ok eh batallé al principio para ver realmente la oportunidad que se me estaba dando cuando lo entendí cuando entendí que realmente esto era un estilo de vida una forma de de ayudar a otras personas y principalmente ayudarme y ayudar a mi familia fue cuando yo decidí eh decir va vamos a ver qué sale de esto pensé que iba a ser una rachita algo a corto plazo no pensé en que realmente para para empezar iba a mejorar tanto mi salud ¿no? descubrí muchas cosas muy buenas en esto que siempre no hay que decir de esta agua no beberé porque yo decía que nunca iba a estar en una red de mercadeo y creo yo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida estoy de verdad apasionada enamorada de lo que hago todos los días me encanta estar en esto y creo yo que que va para largo plazo ok muy bien bueno ahorita yo quiero que que tú nos digas y nos expreses cuál crees que es la diferencia entre la gente que se rinde o que se ha rendido y tú ok pues mira en en todo este tiempo que tengo y en la oportunidad que tuve y que he tenido de estar en los eventos de de BAI creo yo que si otra gente puede hacerlo porque no lo voy a poder hacer yo ¿no? yo veo que la gente se rinde porque cree que esto es ganar dinero a la primera y y y realmente no es así o sea igual si te funciona pero si yo veo Fabio veo otras personas que le batallaron y que veo cómo están ahorita digo ¿por qué no lo puedo lograr yo? entonces para mí son unas metas que que me que me he puesto eh si me duele cuando veo que se rinden y sobre todo mis amigas o mi familia pero bueno que 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 esto me va a dar mucho que el esfuerzo que estoy haciendo ahorita eh pues es algo que me encanta eh sé que los clientes no vienen solos y que siempre hay que pedir ayuda hay que seguir el sistema y creo yo que haciendo todo eso duplicar que eso es la la lo que nos enseñan y sé que da resultados pues yo sigo y sigo recibiendo no pero no me voy a rendir y quiero demostrarme a mí misma que realmente podemos estar en esto y que si otra gente lo logró yo admiro mucho a Ibrahim a Nick a a a a todos ¿no? o sea a Fabio a ti Olga o sea realmente veo que que esto da mucho y es una satisfacción muy grande lo que lo que te es lo que yo siento y pues esa es la gran diferencia o sea que yo que yo siento que esto da más ok muy bien oye ley y ya por por último ¿cómo te ves en 10 años? ay eso me encanta porque ya lo he visualizado sobre todo estoy súper convencida ahora que estuvimos en Italia y veía la pasión de la gente por BAI y yo decía bueno así vamos a estar nosotros estoy segurísima que así vamos a estar nosotros no sé en cuánto tiempo pero aquí en México vamos a tener este esa pasión en la gente y todo y creo yo que esto es para toda mi vida me veo como como Tony Ronda Lucero en unos años decir ya llevo 10 años llevo 14 años en BAI verme súper delgada joven este viajando ayudando gente gente este transformando vidas y sobre todo cuidar la vida de nosotros y pues si ganar dinero obviamente este es algo muy padre pero creo yo que lo mejor de esto tenemos unos ejemplos este vivientes le digo yo con Ronda y con Tony entonces espero verme así con mi marido en unos años ay muy bien pues muchas muchas gracias ley de verdad eres una inspiración un ejemplo para todos sabes que para mí también te lo digo todos los días que me inspiras mucho me inspiras a seguir también y eres un ejemplo en todos los sentidos en que sigues el sistema en siempre te sientes nueva siempre estás motivada siempre sigues y siempre vas adelante y pues bueno muchas gracias por compartirlo porque estoy segura que has inspirado a muchas personas muchas gracias Olga por invitarme de verdad y hay que seguir en fase 1 esa es la clave gracias ley gracias pues bueno ya la escucharon ahí de verdad que es alguien que siempre ha tenido esa pues como dice ella estar en fase 1 esa motivación y siempre seguir adelante así es que ahorita le voy a dar la bienvenida a nuestro queridísimo Paco que todo el mundo lo queremos mucho que es alguien que pues ha representado para nosotros mucho de las preguntas que tenemos Paco siempre nos la responde acerca del producto del challenge de eso del otro si es que Paco te dejo el micrófono sabes que en México te queremos muchísimo que eres también una inspiración para para todos y que pues bueno ahora sí que te dejo para que nos abres del challenge de la de cómo se hace el challenge de la importancia que tiene el challenge y todo así es que quién mejor que tú para para darnos todo esto pues muchísimas gracias un saludo y un abrazo todavía andamos por acá con las este los retos por todos lados este sigo en Florida pero sigamos este ayudando a México y pues la base de todo es que este reto llega a las personas con el corazón con la emoción y con algo que normalmente no han hecho entonces el hecho de que te estén dando la oportunidad de participar en tu salud y te premien por eso eso es lo que me llamó la atención cuando yo llego con los tenistas pues nuestro reto de construir músculos y demás y de participar era porque pues era parte de su carrera pero cuando se abre el mercado de cualquier persona que haga un reto y que ya sea el tema salud prosperidad este bajar de peso subir músculo y el tema generar salud pues eso es lo que me encanta entonces el paso tres haz de cuenta que para mí es lo que primero yo hablo y digo ¿qué te gustaría hacer en este verano? quieres hacer un summer challenge por ejemplo de 90 días pero tu foto y de antes y después la que una va a ayudar y dos vas a poder participar con estos premios entonces el hecho de que ellos se vean participando en un programa que tiene premios es una incitación extra o sea les ayuda a sentirse parte de entonces todos los los challenge que yo hago siempre les hago y capié vamos a tomar tu foto de antes y después entra participa enrólate porque cada mes tú puedes estar viendo tu evolución y es muy padre ver tu foto de antes y después porque además esa es la publicidad que va y tiene los resultados pues están en 90 días yo he hecho te voy a ser sincero como seis retos tres han sido de bajar mis primeros cinco kilitos entonces así fue como yo empecé dije bueno yo tengo cinco kilitos de más pues vale voy a bajar voy a bajar voy a bajar por ahí tengo algunas fotos y demás que luego les compartiré de mis retos pero no sé si se alcance luego a ver bueno mi primer reto fue bajar cinco y les voy a enseñar rápidamente ese fue mi primer reto ahí estoy yo diciendo miren ya bajé mis primeros cinco kilos reto aceptado ahí está la báscula y así de sencillo tú te pones en la báscula estás en ese momento registrando tu primer dato y es tu primer compromiso que tú tienes entonces el hecho de tener tu primer compromiso pues hace que este pues empiece esta emoción en el los otros dos retos o tres retos que he hecho los he hecho a través de mi accidente este fue mi uno de mis retos de yo construir músculo ahí van a ver que estoy bien flaquito estoy súper flaquito ahí está la báscula ahí estoy que estoy estoy pesando este pues casi 60 70 kilos no me acuerdo 65 kilos creo que pesaba 140 y de ahí pues empezó mi reto de construcción muscular de cómo a través de un accidente lo que quería era empezar a construir y pues aunque estaba todo flaquito y con una pierna toda lastimada dije voy a empezar mi reto de 90 días entonces con mi accidente hice dos retos completos de 90 y 90 días para tener mi salud cómo funciona aquí pues es muy fácil tú lo que vas a hacer es te inscribes hay categoría masculina categoría femenina y está basada en tu transformación en tu foto de antes y después todos participan entonces en lo que son los varones entran en la categoría masculina y las mujeres en la femenina pero va con tu foto de antes y después y con los datos que tú vayas poniendo está en Norteamérica México y Europa y vas viendo las transformaciones de Italia vas viendo las transformaciones de México y eso hace que la publicidad continúa entonces cómo funciona con tu historia esa es la base de lo que va a motivar a la gente a que te vean oye tú estabas así y ahora estás así yo quiero hacer lo que tú estás haciendo ¿qué estás tomando? bueno estoy tomando esto este es el programa este es el reto Body by Bee ya entró a México y te va a dar a que puedas hablar más de tu propia historia entonces yo soy testimonio de tanto para bajar de peso como para subir músculo los criterios para cuando están haciendo las votaciones es 75% va a ser tu transformación y 25% va a ser la historia que tú estés haciendo normalmente si tú estás poniendo en Instagram y ahora que ya tienes el proyecto de que cada mes viendo pues premios y al final vas a recibir un álbum con todas tus fotos pues eso es muy padre y eso es muy motivante entonces si tienes el 75% de tu transformación y en la historia eso es lo que va a hacer que participes y que los jueces digan ok este es el ganador ya tenemos a Leanet que fue nuestra sorpresa en este lanzamiento México ganadora y pues bueno ellas les pueden decir lo que se siente estar en el escenario pero lo más importante es la salud que ellas consiguieron y pues el resultado final que es el reto entonces espero que les haya ayudado este tipo de información les dejo otra vez con Olga y con Ibrahim les mando un abrazo muy fuerte nos vamos a ver muy pronto pues ahí vamos a estar también en Guadalajara ya próximamente ok con sorpresas gracias Paco oye Paco pero yo quiero que antes de antes de que te vayas nos digas porque a veces nos enfocamos muchísimo en querer hacer el negocio y construir el negocio pero yo quiero que bajo tu experiencia y bajo tu perspectiva nos digas porque es importante pues ser ejemplo y ser producto del producto y estar nosotros también como promotores pues en el challenge mira mira a mí cuando me ha preguntado oye Paco ¿por qué llevas tantos años y no has subido tantos rangos y demás? yo la verdad es que llevo seis años de los cuales cinco le he dedicado a ser consumidor me ha gustado tanto la malteada que por eso he estado en tantos retos todas estas historias que he construido ahora son publicidad entonces si es importante que tú tengas la oportunidad de experimentar qué se siente hacer un reto porque cuando te preguntan te vas a identificar con lo que te están diciendo ¿te acuerdas cuando tú empezaste? ok yo sé lo que se siente subirse a la báscula decir en un videíto voy a empezar un reto en 90 días y demás pero si no has pasado por esa experiencia pues puedes imaginarte qué se siente subirte la báscula y hacer un reto de salud y demás entonces esa empresa es de empatía y empatía es porque es lo que tú estás sintiendo y cómo lo transmites no estamos tratando de vender una información estamos tratando de vender un sentimiento y ese sentimiento es el que tú hayas pasado con tu historia entonces por eso la importancia de hacer los retos y que tú seas la mejor publicidad ok no pues muchas gracias Paco te agradecemos mucho que hayas aceptado ser parte de este entrenamiento seguramente te voy a seguir invitando a otros así es que pues muchas gracias por tu participación porque nos sirve muchísimo escuchar gente como tú y sobre todo testimonios como el tuyo gracias pues bueno pues muchas gracias a todos los que estuvieron en este entrenamiento semanal ya sabemos que todos los sábados a las 10 de la mañana aproximadamente una hora para nosotros aprender y seguir un poquito empapándonos de toda esta información acerca de de lo que es pues ahora sí que le aparece a donde estamos y el sistema en donde estamos y yo los quiero dejar nada más con una frase que a mí la pensé y pues me gustó darme cuenta de que cuando entiendas que lo que haces y lo que estás haciendo lo estás haciendo para toda la vida no va a haber un no ni un problema ni un algo que te digan que te frustre o te desmotive ¿por qué? porque si sabemos como dice Ley como dice Ibrahim que esto es para toda la vida que esto es un estilo de vida que esto que hacemos lo estamos haciendo de por vida y para toda la vida porque es un movimiento que vamos a a traer y que vamos a crear aquí en México pues cuando lo entendamos no va a haber quien nos desmotive así como ahorita lo dijo Ley como esa gráfica que vimos que meses tras meses tras meses de personas que le dijeron que no nunca se desmotivó que puede pasar lo que pase pero siempre vamos a seguir aquí así es que los dejo que tengan un muy bonito fin de semana empieza el mes vamos a empezarlo con todos si alguien está en cierre de mes pues no se rindan que esto no acaba hasta el último minuto del día de hoy así es que pues bueno bonito fin de semana y gracias a todos por estar aquí y gracias a todos